La Policía Nacional apresó este viernes a dos jóvenes acusados de varios hechos delictivos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Franklin González y Etiberson González, mientras eran conducidos al Comando Norese de la Institución del Orden, expresaron. Son mentiras. A mí me están acusando de pila de cosas, y no sé de eso. Yo ni querellantes tengo ni nada. ¿Cómo fue viejito? ¿Cómo fue? Yo no tengo ni querellantes ni nada, viejo. En las próximas horas serán sometidos a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.